Bueno, me encuentro en el set de ojos de mujer, aquí con esta reina mamacita, es muy rara. La reconocida influencer Flavia Laos continúa siendo una de las figuras más conocidas a nivel internacional. ¿De cuál no estás sorda aún? Ya veo que ya estás. Quedó claro que estás. Luego de ser parte del reality de Netflix Jugando con Fuego, ahora la conocida actriz viajó hasta Miami, Estados Unidos, para ser parte del espacio televisivo Ojos de Mujer de la importante cadena E-Entertainment. Bueno, me encuentro en el set de ojos de mujer, aquí con esta reina mamacita, es muy rara, es muy bienvenida. Miran, no saben lo que ha sido este programa, muy interesante. Flavia Laos compartió algunos detalles de su visita al programa internacional. Cabe mencionar que su pareja sentimental Austin contó la razón por la que la influencer sigue creciendo en el exterior. Austin manifestó que al ganar su premio hoy, se le han abierto bastantes puertas internacionales. Recordemos que Flavia ganó el premio Mejor Influencer Latina y desfiló por la alfombra roja en su momento. Por otro lado, la modelo Flavia Laos continuó bastante firme en su relación con el ex psicorreality Austin Palau. Ahora que fue eliminado de Esto es Guerra, el ex guerrero la podrá acompañar en sus viajes y continuar facturando juntos. Gracias. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray. ¡Gracias por ver el video!